¿Qué es la respuesta de la delincuencia? Van a ver cuál va a ser la respuesta nuestra. El secretario de un punto de venta de drogas. Eso ocurría en la provincia de Peravia, municipio de Baní. Hemos dicho desde hace tiempo que en esta provincia los puntos de drogas casi parecen legales. Tanto que el día 30 de diciembre se comunicó el asesinato de una joven de 19 años y los medios reportaban que fue asesinada frente al punto de venta de drogas del pesado. Y lo decían como el que refiere que fue frente a la catedral Nuestra Señora de Regla. O sea, que es normal. Un punto de referencia. Para que ustedes tengan una referencia, está el punto de drogas. Esta ha sido una situación, obviamente, que ha dejado muchas interrogantes. Anoche se entregaba la persona señalada por las autoridades, específicamente por el general, como responsable de este asesinato. El coronel recibió dos impactos de bala en el pecho cuando, según los términos en los que habló el general, realizaba una inspección en el punto de drogas en cuestión. Vamos a ver cuándo lo dijo. Lamentablemente se entregó el mencionado Bush, ese reconocido vendedor de drogas, el coronel Ramos, en una inspección que hacía rutinariamente a todo su punto de drogas. Entonces, se acercó al punto de drogas de él. Él lo agredió de manera inmediata, sin mediar palabras, y se fue el resultado. Vemos un hombre honesto, un hombre serio, un oficial de trabajo comunitario que la sociedad reconoce su trabajo y ha hecho un nombre de la mano con la sociedad donde ha trabajado. Un hombre que cayó por no prestarse a corrupción. Un hombre que cayó en nombre del buen trabajo y del buen nombre de la institución policial a la que pertenecía. Nosotros, desde luego, vamos a seguir combatiendo el microtráfico y todas las manifestaciones del delito. Daniel Ramos Álvarez es el coronel que murió en estas circunstancias, cuyos restos están siendo velados en la funeraria Blandino de la Sabana Larga. Incluso la policía ha suspendido la fiesta navideña que la tenía para esta fecha. Precisamente, como ustedes saben, los policías trabajan más en la época de diciembre, hacen las fiestas después por este asesinato. Evidentemente, uno no quiere lastimar aún más. Y particularmente soy cautelosa cuando me refiero, sobre todo, si uno no tiene datos objetivos a mano, cuando se trata de una persona que ha fallecido, que está muerta, y que hay unos parientes que tienen un dolor y demás. Y estamos viendo al general que dice que era un hombre serio y hay gente que está diciendo lo propio. Sin embargo, pese a esto, hay alguna línea de investigación que habría que hacer. Por ejemplo, que el general tendría que explicar lo concerniente a que no se trataba de un operativo, sino de una inspección. Hasta donde uno sabe, los puntos de droga no se inspeccionan. O es que ahora se inspeccionan los puntos de droga en el país. El general dice que van a dar una respuesta contundente, que van a responder. La manera y la forma en que lo dice pareciera que es más allá de la respuesta que la ley establece. O sea, ¿cuál se supone? Que esto no va a quedar así. Obviamente ningún homicidio en el país se tiene que quedar así. Ninguno. Ningún homicidio. Eso ya se sabe. Ninguno tiene que quedar de esta manera. Bueno, después, yo tengo hoy una entrevista con Dilia Leticia Orremera, en la cual le voy a pedir a ustedes incluso que llamen y hablemos de un tema que tiene que ver con las familias. Pero he tratado este tema antes, que lo voy a dejar para el final, para recordar algunos antecedentes. Yo quisiera recuperar solo uno que ocurría en el mes de junio del año 2018, es decir, el 26 de junio del 2018. El senador de la provincia de Pravia se pronunciaba en los términos que ustedes van a ver a continuación. En ese momento, el senador de la provincia de Pravia la embestía contra el coronel que entonces estaba. O sea, no era este coronel. Este coronel fue llevado después. En ese momento, culpaba al coronel que estaba en ese momento. Pero esas historias del apoyo de la autoridad a los puntos de drogas en la provincia de Pravia viene de lejos. Yo recuerdo específicamente cuando asesinaron a seis personas, ustedes recuerdan, que murieron los colombianos asesinados, cuya casa estaba en la entrada, era una casa alquilada por ellos, estaba en la entrada de la provincia del municipio de Baní, poco antes. Ahí estaba la casa ubicada. Y fueron asesinados y lanzados. Y en ese momento se habló de todas las complicidades. Se pidió y lo pidió el senador que fuera trasladado a toda la dotación de la policía y demás. En este momento le ha dicho que la policía está trabajando. Le preguntaron anoche. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo con los puntos de drogas en todo el país, que son puntos de venta de drogas claros. Yo estaba mirando a un joven que es de San Francisco de Macorís, que estaba diciendo que quiere apartarse de vender drogas y la policía no lo deja. Y yo recuerdo hace ya algunos años que recibía a tres ciudadanos que llegaron desde La Romana, una zona también muy en el foco de la droga, desde La Romana a contarnos y dijeron, miren, yo soy narcotraficante, yo he vendido drogas. Y he vendido drogas en un buen nivel. O sea, no cheleado, de que bolsita y un gramito. Yo he vendido drogas. He distribuidor en tres puntos de drogas. Mi mamá se está muriendo con eso. Y yo he decidido que voy a dejar de vender drogas. Lo hablé con mis amigos y nosotros estamos de acuerdo que vamos a dejar eso ya. No queremos. Nosotros pagábamos peajes. Y usted sabe lo que nos dijeron en la policía ya. Y que la droga no la vamos a comer nosotros. Entonces, ellos fueron a vernos, a mí y a otra periodista, a contarnos eso. Pero no para salir al aire, sino para que mirara a ver qué podíamos hacer. Era difícil sostener una denuncia pública de esa naturaleza si la persona no lo sostiene, si no puedes decir el nombre. O sea, todo eso era muy enredecido. Pero eso pasó. Yo me recuerdo perfectamente. Recuerdo un joven que lo mataron en Bayaguana. Vino su padre a denunciar que fue asesinado por miembros de la DNCD porque dejó el negocio de las drogas. O sea, no es posible que los puntos de drogas sean reconocidos y que los narcotraficantes sean reconocidos si no hay, de cierto modo, una permisividad, en este caso, en la provincia de Peravia. ¿Cómo nos dicen que buche? Se llama buche y es reconocido. Entonces, se mataron a una joven frente al punto de droga del pesado. O como una vez entrevisté a un ex teniente de la policía que fue a denunciar a sus compañeros y dice, nosotros fuimos a un operativo a un punto que le llaman el punto del pinto, que todavía existe. Decía él que había sido desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, esto nos pone ante la ocasión de decir, bueno, señores, nosotros en los medios de comunicación, cuando se escriben, cuando las autoridades mandan su comunicado y dicen, estamos luchando contra el narcotráfico. No, realmente los puntos de drogas son, en cierto modo, legales. Veía a una señora ahí en San Francisco de Macorís dando una llorada en la prensa. ¿Por qué me quitaron el punto si yo de eso vivía? O sea, a ese nivel estamos llegando. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar con Dilia Leticia Jorge Mera hoy sobre la declaración de actas de nacimiento de los hijos y sobre todo el tema de la paternidad. Alguien que dice que fulano de tal, que es un conocido, una conocida persona, es mi papá. ¿Se vale que reclame la paternidad? La paternidad se reclama. Esa es como, por ejemplo, una de las preguntas que a mí me gustaría que me respondiera Dilia Leticia en el día de hoy. Hacemos el cambio y después recuperamos todo lo que tiene que ver con la droga y también con un ingeniero que construyó un politécnico, del cual tengo imagen del momento de la inauguración, sin embargo está al coger la loma, literalmente, porque no le paga el Estado Dominicano. Gracias por ver el video.